Lo mejor de la vida se celebra alrededor de una mesa. Es uno de los lemas de Tierra del Sabor, pero claro, para que lleguen los platos a esa mesa necesitamos una materia prima, unos productores y unos cocineros. Pues de todo ello hemos tenido aquí, en este espacio de Tierra del Sabor, en la Feria de Alimentaria, aquí en Barcelona, durante cuatro días, donde se ha expuesto lo mejor de la gastronomía mundial y, por supuesto, la de Castilla y León. Tierra del Sabor es nuestro sello de garantía, donde encontramos una cantidad de productos de un nivel altísimo de calidad. Cualquier persona de casa puede meterse en la web y buscar esos productos que tenemos y van directamente a sus casas. Unas 100.000 personas han pasado estos días por aquí, por Alimentaria. Esta feria es la que, por supuesto, Tierra del Sabor ha tenido un espacio. Y entre esas personas, también influencers que han venido hasta aquí para probar, para descubrir, para sorprenderse de nuestra gastronomía y luego, lógicamente, para contársela a sus millones de seguidores. Para mí es un orgullo el hecho de que le pongo ese sello, te está dando orgullo, te está dando prestigio, un origen, una calidad. Es que sin un emblema de Tierra del Sabor no sería posible lo otro. Es decir, la cocina, lo que yo hago, cocinar para que pareciera a los demás, parte de una buena materia prima. Esa unión, ese juntos, llegamos a más. Allí lo tenemos muy claro porque es la única vía de supervivencia y de poder sacar nuestro producto fuera y que la gente llegue a conocerlo. Al final, la constancia, el dar el 100% de cada uno y buscar la excelencia en todo momento. El sello de Tierra del Sabor ha sido la mejor apuesta que la Junta de Castilla y León ha podido hacer por las empresas agroalimentarias de nuestra comunidad. Afortunadamente, estamos en una comunidad que tiene una despensa grandiosa. Tenéis una presencia de casi 200 empresas participando, no solo de manera agrupada, bajo vuestro gran lema Tierra del Sabor, sino también presente con muchas empresas individuales. Tenéis una gran riqueza, bien vertebrada en el territorio, que os caracteriza, que es única. Y hasta aquí este espacio de Tierra del Sabor alimentaria, desde esta feria de Barcelona, en la que han tenido un gran protagonismo esos casi 100 expositores que han venido desde Castilla y León bajo el emblema de Tierra del Sabor. Expositores que han ocupado hasta 1.600 metros cuadrados de esta enorme feria y que durante cuatro días no han parado de hacer entrevistas, encuentros y, sobre todo, de buscar esos momentos en los que contarles a la gente que ha pasado por esta feria lo mejor de nuestra materia prima, de nuestros productores y de esos cocineros, evidentemente, que también tienen un gran protagonismo, por supuesto, en la gastronomía de nuestra región. Hasta aquí, por tanto, Tierra del Sabor, punto y final. Un saludo y nos vemos pronto.